Ok, ya estamos de regreso. Después de que me tomé unas semanas o un par de meses de descanso, me fui al bosque, huyendo precisamente de la inteligencia artificial que nos rodea. Pero en fin, ya estoy de regreso. Y me encontré con la novedad de que PandoraBots ya subió sus precios. Hice un video, no subió sus precios, cambió sus planes. Hice un video primero donde decía que podías empezar con el plan gratuito. Que no costaba nada. Eran 25 interacciones al día. Tenías dos bots. Y si querías luego podrías actualizar. Ahora ya cambiaron todos los planes. El básico va a ser el plan principal, el primero. Que son 9 dólares al mes. Antes eran 250 llamadas al día. Ahora son como 350, tienen un poquito más. Y los otros planes, ¿no? Entonces quiero enseñarles el de ahorita. Vámonos a PandoraBots.com Los precios actuales. Vámonos hasta abajo de la página. Y aquí en los developers, que somos nosotros, los que estamos haciendo bots, los planes. Y ahora el primer plan es el developer. Que son 9 al mes. Son 10.000 interacciones al mes. Que es un promedio de 350, 330 al día. Tienes 10 bots. Y ya. El único problema es que cuando hagas tu cambio, posiblemente, tu bot, este bot que es el que hemos hecho, no va a funcionar. Entonces, lo que tienes que hacer, es, te vas a tu aplicación, el portal developer, ves tu robot, y vas a cambiar tu user key. Lo copias, y te vas a tu servidor, donde tienes guardado tu bot, por ejemplo, vamos a ver el, la página, es el código que copiamos, que es el que muestra este bot. Y vamos a cambiar este. Y lo salvas, y listo, y tu bot ya va a funcionar perfectamente. Entonces, cambiaron los precios, ya no va a ser gratis, pero como sea, el playground sigue siendo gratuito. Y el playground es importante, porque, por ejemplo, todos los bots que están en el clubhouse, todos estos bots, tú puedes platicar con cualquiera de ellos, y, por ejemplo, vamos a buscar mi bot. Aquí está mi bot, vamos a hablar con él, hola. Como te llamas, puedes decirme mi bot, ok, muchas gracias. Entonces, regresamos a donde tenemos mis bots, vamos a ver mi bot, y le damos clic aquí en logs. Y tengo dos interacciones, bueno, tuve dos hace 35 minutos, y otras ahorita, las de ahorita son, hola. Y me contestó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Puedes decirme mi bot. Y aquí tienes la opción también de cambiar. Lo puedes entrenar, ¿no? Y en vez de que diga, hola, ¿cómo estás? Le puedes cambiar aquí. Le puedes poner cualquier, no sé, ¿qué tal? Y ahí dice este. Entonces, la próxima vez que tú le pongas, hola, te va a contestar, ¿qué tal? Te está diciendo que está en la categoría comunes. Ok, luego voy a hacer un video para explicar cómo funciona todo esto. ¿Sabe? Ánimo. Bye.